Cinco casos del nuevo coronavirus se registran en la zona sur de nuestro país, según los datos brindados por el Ministerio de Salud este lunes 23 de marzo. Pérez Celedón sigue en tres, como desde el martes anterior, y Cotobrús sumó uno más llegando a dos. A nivel nacional, son 158 casos positivos, lo que provocó que el gobierno anunciara cuatro nuevas medidas sanitarias para intentar disminuir el contagio por COVID-19 en Costa Rica. Cierre total de las playas en todo el país. Cierre obligatorio de templos y cultos religiosos. En el marco de la emergencia, se instaurará una restricción vehicular sanitaria de 10 de la noche a 5 de la mañana, a partir de este 24 de marzo. Los detalles sobre a quienes cubre dicha restricción y las excepciones contempladas se harán públicos este martes. Quienes incumplan la restricción se exponen a una multa de tránsito de 22.187 colones. A partir de este martes, todo extranjero residente o con estatus regular en el país que abandone el territorio nacional, pierde automáticamente el estatus migratorio. Estas son cuatro medidas que el gobierno de la república anuncia para seguir el abordaje de la situación del COVID-19. Como veníamos diciendo días atrás, le vamos dando seguimiento a esta situación y es a partir de ella que vamos adoptando las diferentes medidas. Yo quiero decirles que esos números van a aumentar, que van a haber más casos graves, que van a haber más casos infectados, que vamos para arriba. Esto no se puede, yo lo quiero decir porque esto, a veces la gente dice, no, no, es que nos podemos mantener en esas cifras y van a aumentar esas cifras aquí y en todo el mundo, como ha estado ocurriendo, porque es un virus muy, muy transmisible. Mi mensaje es, de verdad, actuemos como nunca antes, lo hemos hecho, es un reto histórico que tenemos como país, de distanciarnos socialmente, de quedarnos en la casa todo lo posible, de lavarles las manos, especialmente antes de tocarnos la cara, de no visitar a nuestros adultos mayores, solo para entregarles lo que requieran, como decía yo, más tecnología, más videollamadas, más mensajes. No hay sistema de salud cualquiera que sea de la OSD que aguante un crecimiento de casos exponencial y por eso el esfuerzo que vamos a hacer está destinado a atender la máxima cantidad de pacientes posibles, siempre y cuando no tengamos un crecimiento exponencial de casos. Y ahí es donde entran todas estas medidas que se han anunciado de parte del Estado, de tratar de aplanar esa curva de distanciamiento social, de lavarse las manos, de no tocarse la cara, no saludarse de besos ni de mano, y todo lo que estamos pidiéndole a la población de aislarse, de mantenerse en casa. Aquí es un llamado a las personas a que respeten las disposiciones que ha establecido el gobierno, porque es importante, es de vida o muerte, literalmente, y la capacidad que tiene la fuerza pública de los diferentes cuerpos de policía, pues estamos haciendo todo lo que podemos a lo largo y ancho del país, y estamos tratando de atender todos los reportes que nos ingresan por las redes sociales y por el 911. Con el tema de las playas, este fin de semana, por ejemplo, hicimos un perifoneo, las patrullas invitando a las personas que se retiraran de las playas, y aún así, muy lamentable y muy tristemente, muchas personas se negaron a esto. Al día de hoy, se registran 158 casos positivos por COVID-19, con un rango de edad entre los 2 a los 87 años. Se trata de 68 mujeres y 90 hombres, de los cuales 141 son costarricenses y 17 extranjeros. Se registran casos positivos en 30 cantones de las 7 provincias, en el sur, Pérez Celedón y Cotobrus. Por edad, hay 135 adultos, 16 adultos mayores y 7 menores de edad. A que por favor no abandonen sus casas, ya lo hemos dicho, busquen y busquemos todos, como familia, como conocidos, como país, la forma de ayudar a los adultos mayores a que se abastezcan, a que tengan lo necesario para alimentarse, para hacer sus asuntos personales, pero no permitamos, en la medida de lo posible, que esta población salga. ¿Por qué lo decimos? Porque a nivel mundial, incluso ya lo que ha estado ocurriendo acá, es que son los más propensos a enfermar gravemente y eventualmente a requerir una atención en una unidad de cuidados intensivos. Se han descartado hasta el momento 1,533 personas. Dos ya fueron dadas de alta y se contabilizan dos lamentables fallecimientos. Dos hombres costarricenses, ambos de 87 años de edad. Nueve personas en este momento se encuentran internadas, tres de ellas en cuidados intensivos.